Buenas a todos y bienvenidos a este podcast de Aprender para Ayudar, un podcast dedicado a conocer y descubrir tanto a profesionales como temáticas interesantes del sector sanitario y hoy en concreto tenemos el placer de tener con nosotros a Juan Serrano. Para que lo conozcáis un poco más, Juan es licenciado en ciencias biológicas, especializado en bioquímica y biología molecular por la Universidad de Valencia, inició su carrera como analista en el Instituto Valenciano de Oncología Ivo y en la actualidad es responsable técnico formativo y responsable de proyectos dietéticos en InterSA. Además es autor de diversos libros, es divulgador científico sobre temas de medicina y oncología integrativa, es miembro fundador de la Sociedad Española de Salud y Medicina Integrativa SESMI y es socio numerario fundador de la Sociedad Española de Fitoterapia. Además, y este para nosotros es un punto bastante importante y con ilusión lo cogemos, es actual director académico de una nueva formación en la Escuela de Salud de Salud y Medicina Integrativa, que será un curso avanzado en inflamación y nutrición antiinflamatoria. Hoy vamos a conversar con él sobre esta temática, sobre el tema de la inflamación, pero antes que nada te damos la bienvenida, Juan. Muchas gracias por hacer un hueco en tu apretada agenda y nada, esperemos que te guste estar aquí con nosotros y que conversemos un rato algo guay. Un placer, Alejandro, es un placer estar contigo y mantener esta conversación con un buen amigo. Un placer ir y por supuesto agradecido también, claro, de que me invite a esta conversación. Hay una forma que me gusta mucho empezar estas entrevistas y es preguntando al profesional, en este caso también al profesor, ¿quién es Juan Serrano a nivel tanto personal como profesional? Bueno, estas son las preguntas un tanto complicadas que yo siempre intento ir, no prefiero más que me definan a autodefinirme. Bueno, a nivel personal, bueno, un hombre de mediana edad, siempre intento definirme como un caminante de la vida, como un aprendiz de muchas cosas. Alguien normal que intenta, pues bueno, transitar con la máxima felicidad porque entiendo que hemos venido a esta vida a eso, a vivir, ¿no? Por tanto, intentar vivir bien e intentar también, en mi caso, al menos también que las personas, pues, ayudarles, al menos intentar ayudarles a que puedan vivir lo mejor posible, ¿no? A nivel profesional, pues tú mismo me has definido, soy biólogo especializado en bioquímica y y en biología molecular y especialmente dedicado de forma bastante autodidacta a la búsqueda de aquellos modelos integradores de entendimiento y de acción con todo lo que tenga que ver con la ciencia y con la medicina. Por tanto, bueno, esta es mi búsqueda profesional, mi búsqueda profesionales, especialmente en oncología, es decir, me interesa muchísimo todo aquello que integre, que establezca redes científicas en el conocimiento y, por supuesto, también en la ejecución de aspectos en medicina y especialmente en la oncología integrativa. Para conocerte un poco más, antes de entrar en la temática base de este podcast, a mí me resulta siempre curioso preguntar, bueno, ¿qué ha pasado en el pequeño Juan, en el Juan joven, para que se decantase por el estudio de la salud, en concreto de la biología? Bueno, aquí yo creo que hay un antes y un después, ¿no? A mí me cuesta también bastante desnudarme y estas preguntas, pero con mucho cariño, ¿no? Que lo puedo decir. Para mí habría un antes de la lección de la carrera y un después, en el posterior de la misma. En el Juan joven que tú comentas, pues, pasamos de un Juan muy joven y muy tímido a una adolescencia, pues, un tanto rebelde y, por tanto, en ese momento que tuve que elegir entre biología y la medicina, siempre tuve muy claro que quería hacer algo científico y me decantaba más por la medicina, especialmente porque mi madre trabajaba en el Hospital Afe de Valencia, además en el servicio de radioterapia y yo recuerdo, pues, ponerme la bata de los médicos con los que estaba y que me venía, bueno, pues, imagínate por dónde me venían las mangas y por dónde me venía la bata, ¿no? Y aquello, pues, ya me entregaba muchísimo. Siempre tuve claro y, además, especialmente en temas de cáncer. Bueno, pues, por cuestiones de la adolescencia, por cuestiones, al final, es un medicante por la biología. De hecho, yo creo que la medicina es una espenita que la tengo ahí clavada, pero con mucho orgullo y con mucho honor eluzco también el papel de biólogo, especialmente a posteriori porque comprendes también muchas cosas de la medicina desde una perspectiva puramente biológica. Por tanto, creo que todos tenemos un papel y yo, pues, lo intento asumir. El después sí que quedó claro porque en mis comienzos, como tú has comentado en el IBO, en el Instituto de Oncología, pues, trabajando allí como biólogo analista coincidió con que mi madre, siendo muy joven, pues, sufrió un cáncer de pecho y, por tanto, todo lo que había conocido, todo lo que conocía, incluso, bueno, mi madre al trabajar en un servicio de oncología, de terapia, más el trabajar yo en el IBO, me coincidió, ¿no?, con este hecho. Y, bueno, este fue un poquito el punto de inflexión más importante con el que después tuve que entrar en contacto con el mal llamado mundo de las medicinas alternativas, que en aquellos momentos te hablo de principio de décadas de los 90 del siglo pasado. Entré en contacto con este mundo y, bueno, ya me inmersioné e hice una búsqueda incansable de todo aquello que pudiese tener algún tipo de relación con la oncología. Bueno, toda esta información recopilada, pues, durante años, al final sirvió de mi primer libro, Cáncer, un enfoque bio-gíológico. Y a partir de aquí, pues, bueno, empecé con, tuve una petición por parte de País 2 Planeta de un segundo libro y meterme con el tiempo también con el modelo más avanzado, que es el de medicina integrativa, el SESMI, en fin, todo esto. Que no sé si un poquito me intenta explicar o me raya mucho, pero, bueno, más o menos quizás y posiblemente el hecho de que mi madre, siendo tan joven y yo hijo único, tuviese un cáncer, pues, fue el punto de partida para dedicarme de lleno al estudio de todo principio, toda herramienta que, aunque no fuese convencional, pudiese ser eficaz en el estudio y en el tratamiento del cáncer. Yo siempre digo, Juan, y no sé si lo compartirás conmigo, o sea, que nadie que haya hecho cosas grandes se ha librado de pasar momentos duros, momentos de, bueno, de replantearse quién es, de replantearse la vida y yo creo que, bueno, esta experiencia que nos has contado, a mí me resulta también un aprendizaje y, bueno, me sirve para saber que no solamente hay admiración por mi parte, por todo el trabajo que hace, tanto de divulgación como de docencia, sino que también, bueno, pues la persona que hay atrás también es una persona que se merece la pena seguir. Bueno, porque comparto contigo lo primero y te agradezco muchísimo tu comentario y tu valoración hacia mí. El agradecimiento en modo. Entonces, para encadenar ya la temática de este podcast, me gustaría que nos comentases desde tu punto de vista técnico, ¿qué es la inflamación y cuándo resulta un problema? Bueno, para explicar qué es la información y cuándo puede suponer un problema, intento hacer un símil con el estrés, porque yo cuando hago muchas charlas en relación al estrés y siempre comienzo con la pregunta, ¿el estrés es malo o es bueno? ¿el estrés es positivo o es negativo? Y mucha gente piensa y cree que el estrés es negativo, es algo malo. Siempre comento que desde el punto de vista biológico, al que antes te hacía referencia, cuando tenemos una perspectiva un tanto biológica, afortunadamente contamos con el estrés, en el sentido de que el estrés es algo que nos viene dado desde la evolución y que es un rasgo eminentemente positivo que ya le servía a nuestros antepasados para poder pelear contra un mamut y poder comer. Desde este punto de vista, el estrés es algo positivo, únicamente el estrés debe de cumplir con un ciclo circadiano de forma que tengo que tener un pico de estrés y bastante momento de relax para descansar. Este ciclo circadiano de pico, descanso y por tanto regulación es el ciclo que es el normal y el que nos puede concluir que el estrés es un rasgo positivo y muy positivo, siempre y cuando que se cumpla esto. Y con la inflamación ocurre algo parecido. La inflamación, menos mal que contamos con ella, porque es un rasgo evolutivo, de forma que cuando, por ejemplo, tenemos una herida, tiene que haber una inflamación para que todo nuestro sistema inmune, todo nuestro sistema celular pueda ir a la zona donde tengo la herida, ya sea de tipo física, química, biológica, para repararla. Porque el fin último de la inflamación es un pico, estrés, entre comillas, con el fin de reparar esa herida. Desde este punto de vista, sería la eoinflamación, que me acabo, por cierto, de inventar el término, decía antes, eoestrés, pues ahora podría ser una eoestrés, sería una inflamación desde el punto de vista positivo, que debe de cumplir el rol de resolución de esta herida, sea del tipo que sea. Siendo así, el concepto inflamación es un rasgo puramente positivo y donde es un problema es cuando la inflamación persiste en el tiempo, como el estrés que se torna crónico, la inflamación también se torna crónica y, por tanto, cuando no la usamos para resolver, sino que se perpetúa en el tiempo, se cronifica, es cuando ahí tenemos un problema. En relación a este tipo de temas, normalmente se comenta o hay bastante información en internet, redes sociales, medios de comunicación sobre los diferentes tipos de inflamación. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿qué diferencia destacarías entre estos tipos y si tienes información que sea un poco más esclarecedora, sabiendo toda esta sobreinformación que tenemos y que a veces no es del todo rigurosa? Sí, bueno, a ver, eso básicamente existen dos tipos de inflamación al que hay que añadir ahora una con un rango importantísimo y, diría, crucial. Los dos tipos clásicos de inflamación es la inflamación aguda, que es la que antes te comentaba, cuando tenemos una herida, sea del tipo que sea, el organismo tiene un mecanismo evolutivo de resolución de la misma, hay un complejo mecanismo biológico o fisiológico que es lo que se encarga de restaurar esta herida. Ante un corte, por un clavo, tiene que haber una inflamación, incluso con las señales del dolor, para que se pueda restaurar. Este es el concepto de inflamación aguda, cuyo fin es restaurar, por tanto, resolver este tipo de problema. Cuando ello no ocurre y no se resuelve, pasamos al segundo tipo de inflamación, que es el concepto de inflamación crónica, donde, como antes he comentado, esta inflamación se perpetúa un poco más en el tiempo. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Y es que cuando un microorganismo patógeno como un virus coloniza el cuello del útero, esta colonización conlleva una reparación continuada en forma de inflamación crónica. Por tanto, esta no resolución y esta inflamación crónica me puede llevar a un herido, perdón, me puede llevar a un problema en forma de una verruga benigna o maligna, que sería, por ejemplo, un papiloma. Por tanto, o también podríamos hablar de qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando una bacteria, Helicobacter pylori, se coloniza el aparato digestivo, el estómago, el duodeno. Por tanto, también esta acción continuada puede provocar una inflamación crónica con el problema que ello ocurre. La inflamación crónica también puede cursa generalmente con que esta no resolución conlleva una fibrosis en el tejido afectado de forma que puede causar, cuando hablamos de las articulaciones o de una atrofia, por tanto, una afuncionalidad del miembro afectado. Por tanto, ya podemos distinguir la inflamación aguda de la inflamación crónica. Sin embargo, la inflamación crónica se suele confundir ahora con otro nombre, que es la inflamación crónica de bajo grado, que se confunde con la crónica y es algo distinta, que es a la que yo creo que hay que prestar una atención brutal y creo que se va a convertir, bueno, ya se está convirtiendo, de hecho, en objeto de estudio y yo creo que es el punto crucial de muchísimas patologías, especialmente el cáncer, patologías autoinmunes, cardiovasculares, mucho campo también en el anti-edad, anti-age y posiblemente, y estoy convencido que en COVID también tenga un rango importante en el sentido que, como bien sabemos, una de las cosas que ocurren en las fases 2 y 3 en COVID es una cascada proinflamatoria que conduce al paciente a un mal pronóstico. Y mi pregunta es, ¿es posible que estos pacientes ya de entrada estuviesen proinflamados? Aquí es donde radica la gran pregunta y la necesidad tan grande que tenemos de estudiar estos estados que se denominan, perdón, aquí vuelvo un poco para atrás, este tercer estado es el de inflamación crónica de bajo grado que se conoce también voluntariamente como la inflamación silenciosa, inflamación silente. La revista Time y hace años en portada nos alertó de ella y nos habló del enemigo silencioso porque este desequilibrio hormonal y metabólico que está en la base de esta inflamación silente porque no la podemos apreciar porque no somos conscientes de ello como ocurre generalmente con la hipertensión que no somos conscientes de que tenemos la presión alta y que ese estado continuado nos puede llevar a algún tipo de problema ocurre exactamente lo mismo con la inflamación. No somos conscientes de que estamos proinflamados a nivel metabólico únicamente podríamos darnos cuenta con ciertos aspectos y especialmente con algunos marcadores analíticos y esto es lo que nos puede llevar a un montón de problemas oncológicos, autoinmunes, cardiovasculares, inmunológicos, de ahí que este tipo de inflamación últimamente esté empezando a sonar mucho, mucho, mucho y para mí es el punto cardinal a partir del cual arrancan muchísimas cosas. Ahora que ya hemos visto qué es la inflamación, cuáles son los tipos y la influencia que tiene en el estatus actual dentro de las patologías que más se ven o que más se datan en este siglo XXI, te quería preguntar sobre las herramientas que existen para controlar, gestionar o tratar la inflamación. Pues Alejandro, a sabiendas de que los actuales hábitos de vida son el principal factor de riesgo de la inflamación silenciosa, que por cierto recibe el nombre también de meta-inflamación o lipo-inflamación, son especialmente una alimentación inadecuada, el estrés crónico que antes comentábamos, especialmente el sobrepeso o la obesidad, el sedentarismo. Básicamente son los cuatro parámetros de vida más importantes como factor de riesgo que nos conducen a este silenciamiento de la inflamación. Habida cuenta de que el hábito de vida es lo que nos lleva al mal, el hábito de vida correcto es el que nos tiene que reconducir al bien. Por tanto, una alimentación adecuada, especialmente como es un problema dismetabólico, tenemos que vigilar muchísimo los hidratos de carbono con los cuales nos alimentamos, el tipo de grasa con el que nos alimentamos, los tipos de tóxicos con los que nos alimentamos, es decir, hemos de recurrir básicamente a una alimentación antiinflamatoria. si el estrés constante, el estrés crónico nos conduce también a este problema, una buena gestión, un buen manejo del estrés. Aquí, las técnicas cuerpamente también son muy importantes para corregir este parámetro. La lipoinflamación es porque posiblemente es el factor de mayor incidencia en esta inflamación silenciosa. Por tanto, la alimentación, como hemos dicho, y hacer una buena gestión del control del peso que pasaría también por una actividad física. Por tanto, movernos en estas cuatro dimensiones, alimentación, control del estrés, control de la obesidad y la actividad física, pues bueno, eso es fundamental. Al margen, después tenemos herramientas propias de la medicina integrativa como pueda ser la fitoterapia especialmente, los suplementos alimenticios, la aromaterapia, luego pues técnicas que se aplican en algunos centros de medicina integrativa porque, claro, donde hay un exceso de oxidación entra en juego la inflamación, por tanto, todo aquello que tenga que ver con técnicas tipo fonoterapia, endominosos con antioxidantes, con vitamina C, pues también puede contribuir de forma muy importante a este control. En relación a esta pregunta, Juan, yo te quería comentar algo que para mí fue muy esclarecedor. Yo, cuando empecé a estudiar nutrición, bueno, yo te tengo que comentar que siempre que en el instituto, en bachillerato, siempre que estudiaba sentía que no me estaba sirviendo para nada, que no le iba a sacar practicidad a nada de lo que leía ni lo que estudiaba. Es partiendo de esa base, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a estudiar nutrición, bueno, te empezaban a enseñar macronutrientes, te empezaban a enseñar tipos de proteína, tipos de ácidos grasos, y le podías más o menos sacar algo de practicidad, ¿no? Porque como comer es algo que haces todos los días, pues bueno, de ahí ya me enganché un poco. Pero sin embargo, un aspecto que para mí fue, yo creo, clave en que a mí me interesaba este mundo de la fisiología y de cómo funciona el cuerpo humano y el organismo, fue la biología, en concreto la biología evolutiva. Y en relación a esta pregunta, en relación a las herramientas para controlar la inflamación, a mí me dejó de extrañar, me dejó de extrañar algún momento que dije, bueno, ya es que veo incluso normal que las enfermedades crónicas estén inundando las listas de las mayores defunciones anuales en los países. Porque en cuanto te pones a leer el método de vida o la forma de vida de nuestros antepasados, el tiempo que llevan en la Tierra y realmente cómo se alimentaban, cómo era su movimiento, cómo gestionaban también los eventos de estrés, es increíble cómo difiere tantísimo de cómo vivimos ahora a cómo se vivía entaño, que es normal que no haya, no sé qué opinarás, pero creo que es normal que no haya pasado el tiempo de adaptación que necesita el ser humano. Opino como tú, de hecho, Alejandro, coincido totalmente contigo, de hecho, siempre, en mi discurso siempre comento esto, y es que la diferencia entre lo que debes de hacer y lo que hacemos en la actualidad es lo que nos lleva a la enfermedad, especialmente a patología dura, oncológica, autoinmune, y antes, por cierto, que no mencioné que las patologías neurodegenerativas, la neuroinflamación también está en el lugar del crimen de patologías que cada vez van increscendo, ¿no? Por tanto, coincidencia total en que estamos desde el punto de vista evolutivos, estamos diseñados para comer ciertas cosas y para hacer actividad física. Tú que eres experto justamente con el tema, ¿no? Siempre comento el tema y es que antiguamente para comer un conejo tenías que correr mucho, 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 mucho para poderlo cazar y luego para poderlo comer. Por eso, el actual ayuno intermitente es eso, como cuando puedo, ¿no? Cuando lo cazo, pero tengo que correr muchos kilómetros para poderlo cazar, ¿no? Actualmente, ¿qué hago? Estoy sentado en mi despacho con el ordenador, totalmente sedentario y a las dos y media tarde me voy al restaurante debajo de casa y digo, camarero, conejo, lazillo. por tanto, lo tengo ahí, ¿no? Entonces, esta diferencia evolutiva de lo que realmente o sea, nuestro diseño biológico adaptativo normal a lo que es el actualidad, sin duda ninguna, es a lo que nos conduce pues buena parte de las enfermedades crónicas, ¿no? En relación a los estudios siempre comento lo mismo Alejandro, la base es la base, dietista, nutricionista, biólogo, médico, farmacéutico, sea lo que se llame de igual, ¿no? La base hay que tenerla, ¿no? Después cada uno, porque sí que es cierto que antes, cuando me definí, que no comenté que soy bastante rebelde a nivel científico, ¿no? Me gusta mucho cuestionar las cosas y por tanto, tú, que me consta que también eres rebelde o como lo acabas de comentar, ¿no? Has aprendido en una buena facultad y luego en la vida te conduce a explorar y no decir esto, esto, esto no, porque tal, ¿no? Bueno, sí que siempre se comenta, este es tu campo, ¿no? Que contar calorías pues creo que es un concepto que quizás ya ha pasado un poco y ahora pues que se deben de plantear muchas cosas. Por ejemplo, la dieta antiinflamatoria, no sé hasta qué punto esto se contempla del todo. De hecho, muchas personas que tocan o que tocamos estos temas incluso nos tiran los trastos por ser, por no estar en consonancia con lo convencional. sí, yo creo que al final se ha etiquetado entre comillas, pero debería ser como tú dices, la base para todos, ¿no? O sea, a mí no me entra en la cabeza que una comida que sirve para nutrirte, para nutrir a tus células, para nutrir a tu cuerpo, para nutrir también a tus microorganismos, bueno, pues que esa comida sea un factor negativo para ti. O sea, eso a mí no me cabe en la cabeza. Claro, porque como bien dices, la nutrición es celular. Es decir, yo como para que los nutrientes entren dentro de mis células y por tanto puedan hacer la acción que cada una de ellas tiene que hacer. Lo que pasa es que si estoy metiendo cosas que mis células no comprenden, ahí es donde comienza todo. Y hablamos de tóxicos, hablamos de todo. de todas a que sueles para las que no estamos adaptados. Lamentablemente. Lo siguiente que te iría a preguntar, que también me llama mucho la atención a todas las personas que pasan por este podcast, es que nos comentes algún avance, lectura o algo que hayas descubierto últimamente de carácter científico. Puede ser de esta temática o de otra. Pues la verdad es que yo soy bastante raro para la música y para las lecturas. Mira, bueno, a mí me gustaría aprovechar y porque además es muy reciente y creo que merece la pena desde SESMI propusimos un trabajo largo, duro y en septiembre, octubre del año pasado pues lo lanzamos al mercado el primer tratado médico en lengua castellana de oncología de oncología integrativa y lanzamos el libro Oncología Integrativa Manual Básico y Clínico editado con Panamericana que le digo que hemos sido 50 autores los que hemos participado en este manual súper interesante y que creo que tiene un largo recorrido es decir que aquellas personas que quieran explorar este campo tienen un manual que yo utilizo aunque he tenido el honor de co-dirigirlo pues bueno el repasar los capítulos de mis compañeros pues es algo extraordinario ¿no? Luego quizás sea poco ortodoxo pero me compré hace poquito un libro que es si puede que no vaya al médico del doctor Antonio Sitgeserra que es un cirujano además creo que no sé si era catedrático o jefe de servicio en un gran hospital catalán muy crítico con con la con parte de la industria farmacéutica y también nos por lo menos te lleva a tomar conciencia de que bueno de que la farmacología que la medicina convencional es sumamente importante necesaria imprescindible y que hoy estamos aquí en parte gracias a ella pero que cuando nos vamos de madre como ocurre con el estrés como ocurre con la invernación cuando intentamos o se intenta hacer un negocio de ella pues entonces corre peligro y lo tenemos ahora un poco como ejemplo con el con el con el con el con aquellos fármacos muy caros que habiendo una ganancia de únicamente un día de acortamiento de la estancia de un hospital pues ya se proponen como la gran panacea por tanto bueno para mí este libro ha sido aunque ya conocía algo el tema pero me pero pero me reafirma sí yo también creo que muchas veces cuando cuando te interesa una temática sea cual sea es es casi a mí me parece imprescindible uno que busques por tu cuenta dos que leas a los que están a favor y tres que leas a los que están en contra y solo así puedes tener una visión crítica de esa temática que te está interesando así que pues seguro que ha sido muy muy nutritivo para ti esa lectura sí sí así es y además estar estar esto último que acabas de decir yo que soy bastante activo en redes sociales ¿no? y se podría pensar que los que somos integrativos pues que somos raros o somos negacionistas los romos tal bueno yo en mi caso al menos intento ser equilibrado y cogerlo mejor de cada cosa es decir cuando cuando un fármaco que lo es es imprescindible es importante hay que decirlo y cuando lo logres también hay que esto hay que decirlo ¿no? por tanto etiquetarnos encasillarnos como que el que uno maneje medicina interativa ya es anti no sé qué no, no, no es decir un interativo es escoger lo mejor de cada cosa pero escoger lo mejor de cada escoger lo mejor de cada cosa si parte de lo mejor no es aunque no sea convencional que ahí está ahí está el quid de la cuestión es decir yo admito o sea como no sería un irresponsable el no admitir que un fármaco que una quimioterapia hace un bien o una cirugía pero me parece también irresponsable que desde algunos sectores no se pueda admitir que la alimentación llevada bien o una planta medicinal o una ozonoterapia no pueden coadyuvar o llevar también un beneficio por tanto yo creo que aquí somos muchos los que nos tenemos que ajustar tanto los convencionales como los no convencionales yo creo que eso es como que hay una especie de falla entre la medicina vamos a llamarlo medicina tradicional y medicina complementaria vamos a llamarlo no sé si son los términos adecuados correcto pero yo creo que hay una falla de comunicación y sí que es verdad que tenemos una herramienta muy buena que es la evidencia científica y que ambas partes yo creo que se utiliza no voy a entrar en qué parte la utiliza más qué parte la utiliza menos pero yo creo que muchas veces y también en palabras de Carmelo Vizcarra él siempre dice es que el mundo sanitario parece que está roto parece que está repartido en bandos como si fueran equipos de fútbol y realmente si abriésemos más las orejas yo creo y nos escuchásemos más y debatiésemos más en vez de tirarnos ladrillos los unos a los otros la atención al paciente sería mucho más óptima y los tratamientos y las intervenciones y el tiempo en hospital todo se vería beneficiado y creo que esa es una gran falla que tenemos por lo menos aquí en España lamentablemente parte es así aunque yo creo que esto Alejandro y tú lo sabes mejor que yo coordinarse los máster en la escuela de salud integrativa y aprovechando yo también tengo el honor de participar ya es la contradicción del máster y el experto en suplementación con evidencia científica donde veo sé que entre el alumnado cada vez hay más médico hay más farmacéutico hay más personal sanitario por tanto cada vez hay más ganas de comprender mejor este tipo de asuntos es decir yo es un tema que lo manejo desde hace muchos años y dices bueno cuando un paciente oncológico va a su oncólogo y es decir claro es decir sería irresponsable por parte de un médico integrativo el decirle al paciente oiga usted no se de quimio usted no se opere usted no se irrade usted como también yo creo que los oncólogos deberían de tomar conciencia y cuando son cuando son conscientes porque el paciente se lo cuenta que lamentablemente en la inmensa mayoría de estos casos el paciente no le cuenta a su oncólogo que está tomando o que está haciendo o que está haciendo uso de alguna herramienta complementaria como tú bien dices o no convencional el oncólogo debería de valorar la decisión de decirle que sí o decirle que no en base a conocimiento no en base a comodidad usted no haga nada porque todo eso le va a hacer mucho daño o va a interactuar hay cosas que pueden interactuar y hay cosas que no y en el caso de que interactúen hay estrategias de ver pero si al paciente le puede ir mejor y cuando hablo de oncología hablo de una patología autoinmune o hablo del mismo COVID donde hemos tenido acceso a estudios hospitalarios con la ozonoterapia viendo tiempos de recuperación impresionantes por qué la pregunta es por qué todo esto no se puede implementar a un nivel convencional a un nivel hospitalario egos intereses desconocimiento partimos que de base en las facultades no hay no hay este tipo de asignaturas nosotros lo hacemos con ESI pero bueno es decir ese es nuestro camino ¿no? el poder enseñar con toda la evidencia científica posible que hay herramientas perfectamente importantes para muchas patologías Bueno Juan y para ir terminando esta entrevista a mí me gustaría aunque ya has dado algunos detalles durante todo este podcast nos gustaría que nos comentases ¿dónde te podemos encontrar como profesional? ¿Vas a hablar de libros de redes sociales página web? Bueno yo formo parte desde hace muchos años del staff técnico soy el responsable de proyectos de InterSALAPS un laboratorio con más de 40 años de experiencia dedicado básicamente a la aromaterapia y a la aromaterapia ahí me pueden encontrar y luego pues de forma personal como bien he comentado antes también formo parte del máster de suplementación con evidencia científica de ESI y por tanto también hago hago muchísimo hago tanto formo parte docente de máster como el que acabo de comentar y luego hago muchísima divulgación científica en mi Facebook entrando por entrando en mi página en mi página tanto de Facebook como Instagram y luego tengo también una página web en un espacio en Cultiva el Salud por tanto bueno soy bastante accesible con mi nombre y apellidos pues fácilmente accesible a las redes sociales de todas formas solemos poner debajo de las entrevistas ¿vale? todos los datos tanto del ponente como la información las preguntas y demás así que el que quiera encontrarte solamente va a tener que mirar la descripción de este podcast así que nada Juan como despedida yo solamente tengo que darte las gracias me ha parecido un rato increíble es una suerte para mí tanto conocerte como contar contigo como profesor en diferentes formaciones dentro de la Escuela de Salud Integrativa muchas veces siempre digo que se puede aprender mucho leyendo pero escuchando a las personas que ya llevan mucho leído se aprende también bastante y esa es una suerte que tenemos contigo así que te vuelvo a dar las gracias por participar en este podcast por participar también con nosotros en formaciones por habernos dicho que sí a este proyecto de dirección académica dentro de la escuela y nada que seguramente pues ojalá dentro de un tiempo pues tengamos otra temática interesante que traer al podcast y con lo que te atraer de nuevo así que muchas gracias a ti Alejandro sabes que es mutuo todo lo que has dicho muchas gracias un placer y un honor como siempre poder compartir contigo y con la y con la escuela de salud integrativa placer si quieres más información sobre los cursos de la escuela de salud integrativa entra en www.esi.academy